Vamos con las situaciones que te hacen más vulnerable a las lesiones deportivas. Aquí, como veis, tengo mi bici y yo en bicicleta disfruto muchísimo, pero también me he caído muchas veces, lo cual me ha hecho lesionarme, aunque solo sea un rasguño. A mí, como nadie, no me gusta caerme, pero cuando vas siempre un poquito al límite intentando mejorar, intentando superar tu rendimiento, pues al final puedes llegar a caerte. Pero esas lesiones se pueden controlar. Tú siempre cuando estás en un estado óptimo, más o menos sabes si te puedes caer o no. ¿Y cuál es una situación habitual? Pues un exceso de confianza y un exceso de activación. Que de repente tienes un día genial, que te va saliendo todo muy bien, y entonces ahí quieres ir un poquito más allá y empiezas a evaluar el riesgo, mucho menos. Dices, va, pues tampoco ya lo tengo chupado y esto y que me salgo. Pues ahí es cuando tu nivel de activación empieza a ser más elevado, empiezas a ir más rápido, en este caso con la bicicleta. Al final no controlas tanto como tú crees y al final, pues te caes en una curva o tal. O como en otros deportes también te puede pasar corriendo, o si haces un deporte de raqueta, pues lo que te puede pasar es que a lo mejor hagas demasiado esfuerzo físico, como veíamos en uno de los vídeos, y eso te lleve a que tu cuerpo esté en un estado de estrés físico, de cansancio, que seas más vulnerable que en un mal gesto o algo, pues te tuerzas un tobillo, o incluso una lesión más grave como del ligamento cruzado, que ya os hablaré en otro de los vídeos. Así que ya sabéis, una situación típica, exceso de confianza, tu activación sube, y tu cabeza dice, soy el rey del mambo y aquí no me va a pasar nada. Empiezas a tener comportamientos de riesgo y comportamientos descontrolados, y eres más vulnerable a lesionarte. Así que ten cuidado con ese tipo de situaciones. Y pincha en los siguientes vídeos donde vamos a ver más situaciones típicas. Espero que resuenen con tu deporte. Un saludo y pasa buen día.